Mariana Boy vio el partido de la selección en la explanada de la delegación Magdalena Contreras. Twitter arroba Mariana barra baja Boy, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, PVM, al gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy, hizo campaña en la delegación Magdalena Contreras. Subió al área natural protegida del Bosque de los Dinamos con familias de la región para plantar 500 árboles o yameli y con ello, combatir la deforestación por tala clandestina, por agricultura y por asentamientos urbanos. Para preservar los bosques de la ciudad y los recursos que se obtienen de ellos, la candidata del Verde propuso mejorar los apoyos económicos que ofrece el gobierno capitalino a las personas que cuidan las áreas naturales. Vamos a fortalecer el programa de pago por servicios ambientales que ya existe aquí en CDMX, pero es un programa bastante pequeño. Necesitamos invertir más recursos en este programa para que podamos tener un alcance mayor, poder abarcar más población que son propietarios de estos terrenos y... Que les podamos dar este recurso, comentó, antes de reforestar, Mariana Boy vio el partido de la Selección Mexicana y Corea del Sur en la explanada de la delegación Magdalena Contreras, en compañía de simpatizantes y candidatos de su partido a diferentes puestos de elección popular. Con información de Enrique Martínez, y es seguir leyendo, 20 lesionados deja accidente en carretera México-Toluca.